Seguimos por donde lo dejamos, voy a seguir pintando esta mancha, que es un tono así me gusta, no, pero encima de la línea no, en que capa lo voy a hacer, en la capa del vestido, creo que lo voy a hacer en la misma capa de la piel, por si le hago algún efecto de escama, en general que sea más fácil pintarlo, bueno si quiere pintar, si no no. Vale, y el cigarro, blanco por supuesto, y va a estar en una capa, en que capa puede estar, en la capa de las pupilas, de los ojos, en la capa de la lengua, que hay en la capa de la lengua, la lengua de los ojos, pues vale, perfecto. Pues en esa capa, luego lo puedo hacer alguna sombra que otra, os la puedo hacer ya, porque yo, ya prácticamente he acabado con los colores base, si no he acabado ya, en todo, para darle volumen, ay, para darle volumen al cigarro. Es mejor hacer trazos cortos, porque si te equivocas, al darle a deshacer, no lo deshaces todo, deshaces solo el último trazo, pero a mi muchas veces que eso se me olvida, porque soy así de especial. Ahora le quito opacidad, pues le podría poner más blanco también, con las dos cosas. O sea, que si le pones más blanco directamente, te puede pasar que al pintarlo, como creo que me ha pasado a mi, quitan la sombra. O sea, quites la sombra que habías hecho anteriormente y se pierde el efecto, que es lo que me ha pasado a mi, que casi no se notan ahora mismo. Estoy haciendo lo más oscuro para poder accederlo. Hacer más fácilmente la transición sin llegar al blanco tan rápidamente. A ver, con un poco más de perspectiva como se ve. Bueno, tampoco se nota mucho la verdad. No sé si debería hacerle la boquilla, para que pareciera más un cigarro. A ver, la capa de las líneas. Un poco, tampoco se tiene que ver mucho porque está en la boca. Pero si lleva un poquito, pues mejor. Esto lo puedo hacer en qué capa? Y en la capa de las líneas, los puntitos típicos con el pincel al mínimo. Mejor mucho el fondo. Creo que me salió un poco el cigarro. Pero bueno, luego cuando pinte el fondo veré todos esos fallos y los corregiré. Las uñas, yo creo que quizá ponerlas negras. Porque como son tan finas, tampoco se va a ver mucho el interior. Ponerlas negras y hacerle algún brillo para que se queden con un tono gris. ¿En qué capa estoy? ¿En la capa de las líneas? No quiero. En la capa de los ojos y la lengua. Creo que puede estar bien. Sí, ¿por qué no? Why not? Vale, le pongo un poco más de grosor. Me acerco para ver todos los detalles bien. Bien. Me he acordado de Raspudín, el de Anastasia, la de en la noche fatal vi mi cuerpo de torturizas. Tenía uñas, ¿verdad ese hombre? En la noche fatal brilla una estrella, no sé lo que dice, muere de fría inquietud. En la noche fatal puedes sentir que te vas a morir, en la noche fatal sin piedad. A lo mejor te quería pintar la uña negra en la capa de las líneas, para que ahora cuando yo haga los brillos sea más fácil hacerlo. Creo que sí. Sí, justamente, eso es lo que quería. Siento un suave color, siento un suave frescor de colonia en mi piel. ¡Qué comida! Esa frase. El tío tiene unas pintas de guarro y no se la va el año. Que por mucha colonia que le eches, bueno echarse colonia en esas circunstancias es una guarrería. No hagas eso, por favor. Vale. Pues lo mismo. Pinto así de negro un poco a ojo para rellenar todo. Y ahora voy... Para que se vean lo bien en que está afilada la uña esa. Uña sucia. Creo que esta tarde me voy a tomar un chocolate caliente. Ya que han bajado las temperaturas. Opacidad al máximo. Con una magdalena. Uy, qué rico. Bueno, el chocolate es leche de soja con sabor a chocolate y está bastante bueno. Y lo vi ayer y dije, oh, esto me lo tengo que comentar de que se ponga malo. Las magdalenas. Contando cosas que no tienen nada que ver con el dibujo, pero bueno. Fue horrible cuando sentí al ver trozos de mí. La, 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 la sin fin. Era el hombre de Dios más temido de Rusia. Wow. La que está muy chula también es la de Dumbo cuando se emborracha. Que eso, eh, eso era propio. Era válido en una película en los 90. Ahora eso ya no saldría, ya no se haría. Censurarían esa escena. Bueno, bueno, por lo menos no censuran a Lisa borracha. Está para mí, está para mí. Pero se entiende que los Simson no son dibujos para niños. La canción de Dumbo cuando está borracho. ¿Cómo ya? ¿Quién es? ¿Quién va? Empiezan a desfilar. Vienen ya. Mira qué salto están. Serán quizás parientes de Satanás. Ya están aquí. Mientras no la cama van al revés como acróbatas. Terror. Me dan, me quieren enloquecer. ¿Qué puedo hacer? Yo no lo sé. Yo no me vuelvo a bragar. Al que abusa del licor se le aparece una ilusión. Son elefantes en color. Espantan y dan pavor. Jo, 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 jo. Yo que al diablo te sabía y que en la cola te arranqué los batidermos en color. No, me dice tricolor. Los batidermos en color han hecho que pierda mi gran valor. ¡Ay, qué horror! Ya se van los ánimos del terror. Los ánimos. Los ánimos. Madre mía. Estoy diciendo, tampoco es tan loca. Qué bien me lo paso yo sola. Esa escena. Cuando yo era pequeña me daba muy mal rollo. Había veces que... Que pase, que pase. Yo mientras voy a la seos acaso. Que quería que pasara la vida porque da mal rollito. Así hemos salido los noventeros. Estamos a prueba de todo. Estamos curtidos. Mola. Mola el efecto de las uñas. Lo que no sé cómo voy a hacer es el efecto del cuerpo. De las escamas. Cuando haga eso... Y creo que esta cresta la voy a hacer de otro color. Voy a hacer... Algo parecido a este. Quizá con transparencia para que se vea el color del fondo y sea una mezcla. Entre las dos palabras. Interesante. Aunque nos está quedando muy transparente. Pero bueno. Es que lo estoy pintando con acuarela. No. Con pluma. Por favor. No. Pues... Así que no tiene... No tiene... Transparencia. Bueno. Porque estaba... Al cambiar la pluma no tenía transparencia. Tienes... ¿Quién va? Empiezan a respirar. Bien. Y ya. Lo que pasa es que ahora creo que no puedo levantar el lápiz. Porque al ser semi-transparente. Si levanto el capi... El capi. El lápiz creo que se montaría el color encima. No sé. Al ser semi-transparente. El... La herramienta de pluma no lo sé. Pero bueno. Como tengo aquí un descanso. Bien. Las bolitas sé que voy a omitarlas. Las puedo omitar ya. Porque eso es simplemente hacer el efecto de circunferencia. Con la sombra y con los brillos. Ah mira. Este trozo es pequeño. Trece minutos llevo. Me está dando hambre. Es que las bolas creo que tengo bastante claro como se pueden hacer. Ya me las quito de encima. No sé dónde están las bolas ahora mismo. Buscando las capas por capas. Vale. Es que están en el mismo vestido. Vale. Pues creo que con acuarela... A ver. Es posible que luego le ponga un color más oscuro también. Porque ahora mismo creo que no se va a notar mucho el efecto. Pero bueno. Voy a ir. Primero con todas las bolas. Intentando siempre que el brillo. Y la sombra esté siempre en la misma parte. Para que tenga sentido. Y no parezca que hay. Muchos focos de luz diferentes. Aunque con el resto del dibujo a lo mejor no lo haga. Pero bueno. El collar por lo menos. Me van. Me toman a la cama. Me van. Al revés. Como acróbatas. Terror. Me dan. Me quieren enloquecer. ¿Qué puedo hacer? Yo no lo sé. Yo no me vuelvo a embragar. Soy la reina de los lagartos. No hay salida. ¿Qué encuentras ahora? Pon aquí tu cabecita. Líneas y corrigiendo eso. Perfecto. En esta capa estaba U. No se nota mucho. Un agujero más oscuro, un pincel más fino. A ver si puedo hacer uno lo suficientemente con eso como para de una pasada. Eso ya va mejorando. No sé si sustituir directamente a la sombra que he hecho antes. Y luego poner más tonos de luz porque no se ve mucho. No se ve mucho. Como son tantas bolas, madre mía. Me he arrepentido de haber hecho el collar. Son paquidermos en color que espantan y dan pavor. Yo que al diablo desafié y que la cola le arranqué. Los paquidermos tricolor me han hecho que pierda mi gran valor. Ay! ¿Qué horror? Sí, qué horror! Ya, se van. Los... La lágrima... de terror, las almas, las ánimas y luego salen dos elefantitos como unos pequeños y otro más grande yo creo que cualquier persona que los ve piensan que son un elefantito hembra y un elefantito macho porque salen bailando juntos pero yo los veía de pequeña y pensaba que eran, yo los veía como hermanitos hermanitos que estaban bailando juntos y ya está hermanitos, dos chicos hermanitos que bailaban si yo lo hago si esto ya tiene más aspecto de bolita si yo lo hago que es eso ya está y yo lo hago y hoy el tiene mucho pero yo lo hago y entonces yo lo hago Estoy intentando hacer ya la transición para no tener que dar la vuelta entera. Por las bolitas. Pasando varias veces por el mismo sitio para hacer el brillo más intenso, aprovechando la capa de transparencia van ganando opacidad, varias capas con transparencia al superponer las escalan opacidad y pierden transparencia como el de Sahin que se ve amarillo pero es transparente. Si estoy dando clase de ciencia, ¿eh? Me está dando hambre, me voy a tomar la merienda con ganas. Y eso que he comido bastante, pero nada, el dibujar que agota. Bien. No sé si en algún momento le daré un segundo repaso aumentando los brillos o las sombras. Que va a llevar mucho trabajo eso, a lo mejor lo hago fuera de cámara. Y aquí lo voy a dejar porque llevo ya 22 minutos. Dale like, comparte, suscríbete, comenta. Bye, bye.